Tamar Ivaniutina, de soltera Maslenko, nació en 1941 en Tula, Rusia, en el seno de una familia numerosa, compuesta por el matrimonio conformado por Anton Mitrofanovich y María Fedorovna Maslenko y además de Tamara otros cinco hijos más. Su vida en el apartamento comunal era muy modesta y a menudo se veía empañada por enfrentamientos con los vecinos. Los cónyuges Maslenko no escribieron quejas contra sus agresores, lo que hicieron fue envenenarlos. El padre no dudó en verter veneno a un vecino que no le agradaba porque tenía el volumen de la televisión demasiado alto y esto interfería con su sueño. El matrimonio hizo lo propio con una vecina anciana que los reprendió por encontrar sucio el cuarto de baño. Esta era su forma de vengarse de los insultos. De hecho, María, la madre, profesaba la siguiente sabiduría de vida. No hay que escribir quejas, sino ser amigo de todos y tratarlos. Pero agregar veneno a los alimentos es especialmente dañino. Añadieron veneno al flan y a los panqueques, rellenaron aranjas y pan de jengibre. Todos eran regalos comestibles tóxicos con los que obsequiaban a sus víctimas y al mismo tiempo que cometía los crímenes, estaban muy orgullosos de su ingenio. Anton y María recibieron veneno, supuestamente destinado a ratas, de una amiga empleada en el Instituto Geológico. Tenía acceso a la solución de Clerici, un compuesto líquido de sales del elemento químico altamente tóxico talio que los geólogos utilizan para determinar la densidad de los minerales. En los seres humanos, la solución de Clerici provoca una intoxicación grave y se acompaña de depresión de la actividad cardíaca, dolor en las articulaciones, insomnio, deficiencia de vitaminas y problemas renales e incluso la muerte. Tras los dos primeros envenenamientos exitosos, la ira de Anton Maslenko fue despertada por un familiar que visitó a la enferma María en el hospital y luego le dijo a Anton que era poco probable que su esposa se recuperara de su enfermedad, que necesitaba prepararse para un funeral digno. Maslenko estaba terriblemente enojado por tal profecía, pero no lo demostró, solo se ofreció a beber por la salud de María. La víctima estuvo de acuerdo y bebió un vaso de alcohol en el que Anton logró mezclar talio. Como resultado, el funeral tuvo lugar, pero no fue el de María Maslenko, sino el de quien le deseó una muerte rápida. Por cierto, antes de su muerte, la mujer logró decirles a los médicos que había sido intoxicada con un huevo en mal estado que Anton Maslenko le había ofrecido como refrigerio. La moribunda explicó que le había quitado la cáscara al huevo, pero que de repente se había vuelto negro. Entonces Maslenko lo dejó a un lado y la mujer, considerando que no era necesario desperdiciar cosas buenas, tomó el huevo negro y se lo comió. Los hijos de Maslenko conocían los oscuros asuntos de sus padres, pero percibían lo que estaba sucediendo con absoluta calma. Desde pequeños, Anton y María les inculcaron que lo más importante en la vida era la prosperidad. Este consejo caló hondo en Tamara, quien decidió hacerse rica a cualquier precio. Su sueño más anhelado era comprarse un Volga negro. Este coche le parecía el pináculo del bienestar. Para lograr el éxito, al llegar a la edad adulta, Tamara se dedicó a la especulación, pero fracasó en gran medida. Casi de inmediato cayó en manos de la policía y recibió antecedentes penales. Sin embargo, se desconocen los detalles de este caso. Después de un tiempo, la joven se dio cuenta de que una forma mucho más efectiva de lograr el éxito era a través de un matrimonio exitoso. Tamara rechazó las insinuaciones de un admirador joven, guapo, pero pobre, y luego contrajo matrimonio con un camionero que ganaba mucho dinero y tenía su propio apartamento de dos habitaciones. Ser camionero era una de las profesiones más exitosas de la época. Las personas que vivían en la Unión Soviética recuerdan que los conductores de larga distancia, junto con los marineros, siempre tuvieron un gran éxito. Viajaban por todas las repúblicas de la Unión Soviética, deambulaban por los países comunistas más allá de las fronteras y, a veces, incluso visitaban algunos países capitalistas. Tamara empezó a envenenar a su marido casi desde los primeros días de su vida en común. Poco a poco iba añadiendo la solución de Klerichi a la comida de su esposo y aumentando la dosis progresivamente, sabiendo que el veneno tiende a acumularse en el organismo y algún día hará su trabajo. Anteriormente, Tamara ya había probado el efecto del veneno en gatos y gallinas, lo que le permitió estudiar cómo actuaba en un ser vivo. Pronto, la salud del marido de Tamara empeoró. Experimentaba constante debilidad y dolor en las piernas y su cabello comenzó a caerse. Sin embargo, el camionero trabajó hasta que, durante su último viaje, se dio cuenta de que simplemente no podía seguir adelante. Sus piernas no sentían los pedales. Su compañero de trayecto se puso al volante y detuvo el camión junto a un río. El marido de Tamara intentó recobrar el sentido metiéndose en el agua, pero después de remojarse un rato, cuando salió a la orilla y empezó a secarse la cabeza con una toalla, se horrorizó al ver que estaba toda cubierta por su pelo. Al tener dificultades para regresar a casa, el hombre fue llevado por su compañero al hospital en donde pronto moriría. Por alguna razón, la rápida pérdida de pelo del paciente no alertó a los médicos, que consideraron que la causa final de su muerte fue un ataque cardíaco. Tras convertirse en la única propietaria del apartamento de su difunto marido, Tamara lo vendió, se mudó a Kiev y pronto se casó con Olek Ivanyutin, de quien tomaría su apellido. El nuevo marido de la envenenadora, que era siete años menor que ella, no tenía apartamento propio, pero sus padres ancianos poseían una casa privada en el territorio de Krasnodar. Después de la boda de su hijo en el verano de 1983, vendieron su casa y se mudaron a Kiev, donde compraron otra casa. A Tamara Ivanyutina le gustó mucho esta propiedad y decidió que sería una buena manera de enriquecerse organizar allí una granja de cerdos para la producción de carne y manteca. Según otras fuentes, la envenenadora simplemente no se llevaba bien con su suegra. Ella insistió en que deseaba tener nietos, amenazando con privar a la familia de su herencia si esto nos hacía realidad. Sea como fuere, poco después de la boda, Tamara Ivanyutina decidió terminar con la vida de los padres de su marido y empezó con su suegro. Después de cenar todos juntos, durante la noche, el jubilado Olek Ivanyutin no podía entender por qué él, una persona relativamente sana, de repente comenzó a sufrir fuertes dolores en las piernas y entumecimiento en los pies. Cuando su esposa trató de ayudarlo, Olek rugió de dolor como si lo estuvieran cortando en pedazos. Finalmente, terminaría hospitalizado y los médicos le diagnosticaron una exacerbación de la poliartritis que ya padecía, para lo cual le recetaron unos medicamentos y lo enviaron a casa. Fingiendo extrema preocupación por el destino de su suegro, Ivanyutina invitó a su marido a visitar a su padre y una vez en su casa, le aplicó una almohadilla térmica en los pies y le dio cuidadosamente al pensionista sopa con una cuchara. Comió con gusto y elogiando el actuar de su nuera, sin sospechar que la sopa estaba envenenada. El anciano no sobrevivió a la fatídica cena. Una ambulancia se lo llevó por la noche y murió en agonía en el hospital. Sin embargo, como la última vez, Tamara Ivanyutina permaneció fuera de toda sospecha. No se sospechaba de ella ni siquiera después del fuerte escándalo en el funeral de su suegro, cuando la madre de Oleg enfermó del corazón y éste le pidió a Tamara que trajera medicinas de casa. La nuera le trajo un vaso que supuestamente contenía balocordín, pero en lugar de alivio, la anciana sintió náuseas intensas y pérdida de conciencia. Se le formó una capa blanca en los labios e inmediatamente vomitó. El pánico se instauró entre los presentes. La viuda empezó a gritar que Ivanyutina la había envenenado. Una mujer juró haber visto con sus propios ojos cómo Tamara vertió un poco de líquido de un frasco en el vaso con el medicamento, sacándolo del bolsillo de su chaqueta. Los hombres allí presentes comenzaron a exigir que se llamara a la policía para que alguien sugiriera tomar el contenido del vaso con el fin de examinarlo. Al ver el revuelo general, la envenenadora fingió enojo por la injusta acusación y rompió el vidrio con la medicina que quedaba lanzando el vaso contra el suelo. Oleg defendió a su esposa de la multitud y trató de calmar a su madre, logrando que disminuyera la tensión. Mientras tanto, la suegra de Ivanyutina desarrolló los mismos síntomas que su difunto marido. Le dolían los brazos y las piernas, se le entumecieron los pies, no podía mover la lengua y casi no hablaba. Esa misma tarde ingresó en el hospital y dos días más tarde murió. Después de la muerte de sus suegros, Ivanyutina finalmente llevó a cabo su plan. Convenció a su marido para que se mudaran a la casa de sus padres y consiguió cerdos y gallinas. Ivanyutina primero compró comida para sus animales en los comedores escolares, pero pronto se cansó de gastar dinero constantemente en ello, por lo que en 1986 Tamara decidió conseguir un trabajo como lavaplatos en la escuela número 16 en el distrito Minsk de Kiev. Tan pronto como empezó a trabajar, la envenenadora comenzó a establecer sus propias reglas en la cafetería de la escuela. Se acercaba a los cocineros para dar consejos, era grosera con los alumnos y los maestros y lavaba los platos francamente mal. Mientras observaba a los escolares desayunar y almorzar, Ivanyutina se alegraba cuando quedaban muchas sobras en los platos. Según algunos informes, el frigorífico del comedor podía pagarse accidentalmente por la noche. La comida se estropearía e iría directamente a alimentar a los cerdos propiedad de Tamara. Ivanyutina se llevó todos los residuos y no dio absolutamente nada al personal de la escuela por no hablar de los niños. La envenenadora castigó severamente a quienes reclamaron los sobrantes. Este fue el caso de dos estudiantes, un hermano y una hermana, que se convertirían en sus víctimas. Un día, los escolares decidieron meter las chuletas y los huesos de pollo sobrantes en una bolsa y llevárselos al perro. Ivanyutina se dio cuenta de esto, regañó a los niños y tomó su acción como un insulto personal. Al día siguiente, añadió silenciosamente la solución de Clerici a los platos de los escolares, tras lo cual los dos hermanos fueron hospitalizados con una enfermedad que los médicos etiquetaron como un virus de origen desconocido. Afortunadamente, la dosis de veneno resultó ser insignificante y los jóvenes pacientes sobrevivieron. A diferencia de los estudiantes, la organizadora del Comité Central del Partido Comunista de la Escuela, Ekaterina Sherban, y la dietista Natalia Kukarenko se llevaron la peor parte. Estas mujeres a menudo regañaban a Tamara Ivanyutina por su mala educación y falta de profesionalidad e insistían en su despido. La envenenadora no fue expulsada de su trabajo solo porque el salario de un lavaplatos era escaso y simplemente no había personas dispuestas a ocupar este puesto. Además, Sherban y Kukarenko almorzaban constantemente en el comedor de la escuela y se aseguraban de que la comida para los escolares se preparara según las normas, lo que también enfadaba mucho a Ivanyutina. Después de un tiempo, ambas mujeres se sintieron mal. En el otoño de 1986, Ekaterina Sherban murió repentinamente y en la primavera de 1987, inmediatamente después de la celebración de la festividad del 8 de marzo en la escuela, Natalia Kukarenko ingresó en el hospital. Los médicos, a quienes se quejaba de dolor y entumecimiento en las extremidades, trataron a la paciente por insuficiencia cardíaca, pero su estado empeoró y pronto murió. Tres semanas después, el 27 de marzo de 1987, se produjo una verdadera emergencia. Tres alumnos de sexto grado y 11 empleados de la escuela fueron trasladados al hospital. Después de un rápido examen, todos los pacientes fueron tratados contra la gripe. Los síntomas eran realmente similares. Con la gripe se podía observar fiebre, náuseas, dolor de huesos e incluso caída del cabello. Este error de diagnóstico costaría la vida a cuatro pacientes, dos escolares y dos adultos, un profesor y un reparador de equipos de refrigeración. Murieron poco después de su hospitalización. Luego de una serie de muertes, los médicos convocaron a una consulta con la participación de virólogos y epidemiólogos. Sus participantes llegaron a la conclusión de que el tratamiento estándar no ayudaba, lo que significaba que se podría estar frente a alguna forma atípica de influenza. Es cierto que uno de los expertos señaló que era poco probable que se produjera una epidemia de gripe a finales de marzo y que los síntomas de los pacientes fallecidos indicaban intoxicación, por lo que se necesitaba investigar más. Pero sus compañeros no le escucharon. Mientras tanto, la fiscalía se interesó por las misteriosas muertes en la escuela de Kiev. Después de comprobar sin resultados el edificio de la escuela en busca de radiación, los investigadores decidieron hablar con los que sobrevivieron al envenenamiento. Fue entonces cuando resultó que todas las víctimas del fatídico día almorzaron tarde en el comedor. Comieron sopa con trigo sarraceno e hígado de pollo. Los que habían llegado a tiempo a almorzar no sufrieron ningún tipo de daño. Entonces, la investigación sugirió que el veneno con el que se exterminaba a ratas y cucarachas en la escuela podría haber entrado accidentalmente en la comida. También se especuló con la posibilidad de que en la preparación de los platos se utilizara carne de mala calidad o que unos misteriosos gamberros llevaron al comedor un recipiente con una sustancia tóxica y lo rompieron, lo que envenenó la comida, el aire o el agua. Siguiendo esta teoría, todos los estudiantes problemáticos fueron llevados a la comisaría de policía para declarar, pero negaron categóricamente su participación en los envenenamientos. En el transcurso de una segunda inspección en la escuela, los investigadores pidieron llamar al nutricionista para una entrevista. Fue entonces cuando resultó que este puesto estaba desierto y Natalia Kukarenko, que era quien lo ocupaba, murió de una enfermedad con los mismos síntomas que las últimas víctimas. Las autoridades tomaron la decisión de exhumar los restos de Kukarenko y enviarlos para su examen. El instinto de los detectives fue correcto. Se encontraron rastros de talio en los tejidos del cadáver, pero nadie pensó siquiera en el uso deliberado de este metal pesado con fines de envenenamiento. Los expertos comprobaron en vano todos los locales de la escuela, alimentos, ollas, contenedores de cereales y el propio trigo sarraceno que quedaba en ellos. Pero los investigadores llamaron la atención sobre el extraño comportamiento de la fregaplatos y baniutina. Se comportaba de manera extremadamente agresiva, no hacía contacto y obstaculizaba de todas las formas posibles la inspección de la cocina. Por ejemplo, siguió los pasos de un científico forense que tomaba muestras de utensilios de cocina y alimentos y lo justificó diciendo que tenía miedo de que el experto robara algo de la cocina, pero lo que realmente sucedía era que Tamara temía que quedaran restos de veneno en los utensilios de cocina. Inicialmente, los detectives atribuyeron el comportamiento de Ibaniutina a su carácter repugnante, pero luego se reveló un hecho muy desagradable para la envenenadora. En un siguiente paso de la investigación, las autoridades comprobaron todos los expedientes personales de los trabajadores del comedor y descubrieron que el libro de trabajo de Ibaniutina era falso, ya que tenía antecedentes penales por especulación, lo que significa que no tenía derecho a trabajar en instituciones para niños. Este fue el motivo para estudiar con más detalle la vida útil de Tamara. Después de estudiar su biografía, los investigadores llamaron la atención sobre la serie de muertes extrañas de sus familiares y sobre la condición de su marido, Olek, que empeoraba con el paso del tiempo. En ese momento ya estaba muy mal, estaba calvo y apenas podía mantenerse en pie debido al fuerte dolor en las piernas. El interés de los detectives por Ibaniutina salvaría la vida de Olek. Su esposa no tuvo tiempo de envenenarlo por completo. Mientras tanto, Tamara negó obstinadamente todas las acusaciones con su habitual tono grosero, lo que, sin embargo, no impidió que se registrara su casa. Al principio no dio ningún resultado y cuando los detectives ya se estaban preparando para admitir la derrota, la investigadora Valentina Petrovna Kalachikova se acercó de repente a la mesilla de noche situada junto a la ventana y llamó la atención sobre una máquina de coser que, según Tamara, le había regalado su suegra. Durante el examen de la misma se encontró una botella de aceite lubricante para máquinas y Kalachikova comprobó que pesaba demasiado, por lo que se la guardó en el bolsillo y la envió al laboratorio para analizar su contenido. Los análisis mostraron que el recipiente contenía solución de Klerichi. Poco después se exhumaron los cuerpos de los padres de Oleg Ivaniutin. También se encontraron restos de talio en sus tejidos. Al darse cuenta de que había sido expuesta, la envenenadora habló y, con manifiesto placer, les contó a los detectives cómo agregaba veneno a las víctimas. Resultó que la sopa y el hígado que enviaron a los estudiantes y al personal de la escuela al hospital estaban destinados al director del comedor, el cual, después de la muerte de la enfermera Kukarenko, ordenó que colgara un candado en la puerta de la despensa y se llevó las llaves consigo. Esto enfureció a Ivaniutina, que inyectó talio en una naranja y se la llevó al gerente. Sin embargo, éste rechazó la fruta y a la envenenadora se le ocurriría un nuevo plan. Sabiendo que un día el director participaría en una reunión escolar y llegaría tarde al almuerzo, Ivaniutina añadió veneno a la comida que quedaba después de la distribución principal de alimentos. Pero ese día, junto con el gerente, los escolares que lo ayudaban a arrastrar sillas desde el almacén al comedor, también llegaron tarde a almorzar. Ivaniutina observó tranquilamente cómo niños y adultos comían el almuerzo envenenado. El hecho de que personas inocentes sufrieran un destino cruel no le preocupaba en absoluto. Poco después del arresto de la envenenadora de Kiev, todas las organizaciones del Ministerio de Geología de Ucrania fueron sometidas a inspección y casi de inmediato encontraron un proveedor. Una de las ayudantes del laboratorio de la expedición de exploración geológica suministraba regularmente talio a la familia Maslenko desde hacía 11 años. Durante todo ese tiempo recibieron alrededor de medio litro de solución de Clerici. Según la asistente del laboratorio, los miembros de la familia Maslenko acudieron nueve veces a ella en busca de veneno para ratas. Durante la investigación resultó que Nina, la hermana de Tamara Ivaniutina, también usaba el veneno activamente. Con su ayuda envió al otro mundo a su marido de 69 años que, previamente, la había registrado en su apartamento de la calle Héroes de Stalingrado en Kiev. Una semana después de la boda, ingresó en el hospital quejándose de debilidad y dolor en las piernas. Los médicos no se alarmaron por su muerte, puesto que la atribuyeron a la vejez. Cuando Tamara Ivaniutina ya estaba bajo arresto, su madre intentó matar a una vecina por el simple hecho de que estaba celosa del aumento de su pensión de invalidez. María Maslenko le regaló panqueques de talio a su vecina, que se salvó de milagro. Según algunas fuentes, ya había oído hablar de la envenenadora de la hija de Maslenko y no se atrevió a probar los panqueques. Le arrojó uno a su gato y, al anochecer, el animal comenzó a convulsionar y murió tres horas después. Al ver morir en agonía a su mascota, la mujer se dio cuenta de que habían tratado de envenenarla. La vecina denunció hasta la policía que, tras analizar los panqueques, procedieron a detener al matrimonio Maslenko, que sería llevado a un centro de prisión preventiva. Al igual que Tamara, contaron detalladamente y con entusiasmo quién, cuándo, cómo y por qué envenenaron a sus víctimas. Según la investigación, 40 personas sufrieron las consecuencias de las malas artes de la familia Maslenko, 13 de las cuales murieron. Por estos delitos, Anton y María Maslenko recibieron 13 y 10 años de prisión, aunque ambos no vivieron para ver el final de sus condenas. Su hija Nina pasó 15 años tras las rejas y desapareció tras ser liberada. En cuanto a Tamara Iván y Tina, esperaba sobornar a los investigadores y les prometió mucho oro. Pero cuando se dio cuenta de que no sería posible sobornar a los detectives, inmediatamente renunció a su testimonio y afirmó que confesó bajo la presión de la investigación. Sin embargo, esto no ayudó. En 1987 fue declarada culpable de 20 casos de envenenamiento, nueve de los cuales fueron fatales. La sala de reuniones del Tribunal Municipal de Kiev estuvo abarrotada durante todo el proceso. Acudieron conocidos de la familia Maslenko, amigos de sus víctimas, profesores y padres de alumnos de la escuela número 16, así como periodistas. Todos los días había una multitud de personas en la entrada que no lograban acceder al recinto. La amenenadora de Kiev se convirtió en la tercera y última mujer condenada a muerte en la Unión Soviética. Cuando tuvo la última palabra, se negó a admitir su culpabilidad o pedir perdón a los familiares de sus víctimas. No tuve la educación adecuada, dijo con altivez. Tamara Ivaniutina recibió un disparo en la nuca en el centro de detención preventiva de Lukianowski, en Kiev, a finales de 1987. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de Los Caminantes del Terror.